Es que Oso me dijo que eran esas dos estrellas de allá. La Osa Mayor tiene siete estrellas. El cinturón de Orión solo tiene tres. Bueno, pensé que el Oso conocería bien a la Osa. Rubén dice que el pobre Orión está sosteniéndose los pantalones porque dejó su cinturón en las estrellas. Todo me recuerda a él. Yo sé. Vas a ver que pronto va a estar de vuelta con él.